Una sociedad compleja en la que las relaciones con los otros tienen gran peso en cómo nos comportamos y en cómo nos sentimos. Por eso es fundamental conocernos bien y en ello las emociones juegan un papel fundamental. Elena Genabe ha escrito sobre ello en La mejor manera de ser tú. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no estoy a gusto en esta sociedad que tanto nos exige? A veces no es fácil poner nombre a aquello que sentimos. Elena Genabe reflexiona sobre ello en La mejor manera de ser tú y nos explica el porqué del título. Hay muchas maneras de ser, pero creo que adquirimos el ideal de vida cuando tú vives acorde lo que eres, con lo que puedes hacer y fusionas las dos facetas, da igual en qué momento estés, con quién estés, pero si tú sientes y haces acorde a lo que piensas, te funciona y puedes cambiar tus emociones, claro que sí. Reconoce la autora que el libro surge de esa espinita que se quedó clavada cuando cerró su empresa, Escuela de Emociones. Decidió entonces formarse en el área educativa y emocional. A veces llegamos a un momento en el que nos empezamos a sentir vacíos, no sabemos por dónde tirar, tenemos lo mismo, la misma familia, las mismas personas y sin embargo nos encontramos vacíos porque nos creemos lo que nos cuentan, nos compramos algo para sentirnos mejor, nos apuntamos a una actividad que va a fulanita porque así lo hacemos mejor o si una tiene un trabajo yo voy a tener otro mejor, pero eso no es. Al final las emociones es analizar cómo te pasa la vida y saber sentirte y extraer las cosas buenas. Porque cada día estamos más expuestos a lo malo que a lo bueno y precisamente por ello en algún momento surgirá el tropiezo, el revés y no servirá esa felicidad dulcificada tan propia de nuestros tiempos. He querido huir un poquito de esa sensación de felicidad dulcificada que tiene que ser todo idílico, es rico o es feliz el que es rico, el que tiene más dinero, no. O sea, el que es feliz al final es un nivel de vida que tienes que llenar continuamente y sentirte bien con lo que haces. O sea, no es tanto tener un trabajo ideal, una pareja ideal, vivir en un sitio ideal, sino lo que tú haces de esas cosas que vives a lo largo de la vida. Todas estas claves en La mejor manera de ser tú, un libro que funciona a modo de observatorio de la vida emocional. En nuestra mano está que esas emociones no condicionen nuestra existencia. ¡Gracias!